Cuando Sebastián Piñera y Marcelo Fonni me invitaron a entrar en la política, la verdad es que recordé todos esos años de servicio, defendiéndolos a ustedes. Es por eso que mi compromiso es en esta zona en particular, porque teniendo tantas oportunidades, hoy día presentamos los más altos índices de su estantía. Ese es mi compromiso, trabajar porque ustedes tengan una mejor calidad de vida. Andrea Molina, comprometidos contigo.